¿Qué tal amigos de Diario La Prensa? Este es un avance informativo con las noticias que usted podrá leer este lunes 25 de septiembre en nuestra edición impresa. Los detalles del accidente que dejó seis muertos en carretera a Cetela. Lluvias en Honduras causan un desaparecido y provocan daño. Dictan detención judicial e implicados en secuestro del periodista Víctor Manuel Pineda. Le damos seguimiento al caso de una joven embarazada que fue asesinada por su pareja en Cofradía. Y además la cantidad de muertos por terremoto en México asciende a 319. Sepa todos los pormenores. Y recuerde que para más noticias debe ingresar a laprensa.hn pero no olvide compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo amigos y hasta la próxima.